...de Arrozal 33, de Chasqueada, de Chuy, allá los compañeros de San Miguel, de todos lados, 33 también, tanta gente que de una manera u otra colaborado con este emprendimiento, y bueno, orgulloso de poder hacer realidad esto, y agradecido por siempre, vamos a ver si en realidad podemos continuar con ese disco, pero me hablo de una vez, que esa es la idea, verdad, y agradecer a todo, a todo el pueblo en general, principalmente a la radio, que así nos movía muy buena, siempre dando una mano, siempre están ahí, y bueno, y ahora procederemos con el sorteo, entonces. Bueno, tengo, bien, ¿cómo estaba Ricardo? Un gusto estar colaborando con el amigo acá, quien admiramos mucho desde hace mucho tiempo, un cultor de encanto, no solo vergarense, sino nacional, un placer y un orgullo tener a Hernando Araujo, este, como Cotarrán, y bueno, estamos acá, ya con el número prácticamente en la mano, esta noche probablemente ya una persona va a salir en su moto, y bueno, este es un tal Camilo Moreno, 098-209-996, vio que no se repite, a veces no dicen al aire los teléfonos, porque después la gente ya va a felicitarlo, o alguno da cuenta, si saca plata, si saca la lotería, por ejemplo, bueno, así que entonces, este Camilo Moreno, no sé si vamos a proceder a llamarlo, pero este es el, no sé ni de dónde es esta persona, ¿verdad?, voy a ir así.